Axel Cernay, el timbalero Vamos a bailar el tema que se llama y nos dice Axel Cernay, el timbalero Si señor, vamos a bailar una versión corregida, aumentada, bonita, sabrosa, con mucho ritmo y con el buen sabor del timbalero, si señor El triunfador de Morelos, Axel Cernay, el timbalero Esto es para que todo el mundo agarre su pareja y bailamos sabroso Echale sabor, dice Un tema que voy a dedicar muy especialmente hasta Los Ángeles, California para mi compadre Rafa Publicidades El Charmín Que Dios me lo bendiga patroncito Bailamos sabroso Axel Cernay, el timbalero Vamos a bailarlo sabroso Echale sabor Para los guerreros de la nueve Esta noche con su padrino dice Axel Cernay, el timbalero Vamos a bailarlo Para los bisahijados Esta noche Axel Cernay, el timbalero Esta noche Axel Cernay, el timbalero Echale sabor Echale sabor, dice Echale sabor, dice Esta noche para el coco El timbalero El timbalero Índice Echale sabor Echale sabor, el timbalero Este pinche curry no anda de catarrito Ándale sabroso Para el famoso Curi Esta noche para saludar a mi compadre Luis Alberto Para sonido Floddy Y señor los guerreros de la 9 Hoy presentes ya Y nos dicen Vamos a bailar lo sabroso Esta noche para saludar a Celso Jardón Echale sabor dice Para DJ Cachi Ilusión 90 Si señor dice Agoniza el tema y se va Echale sabor Axel Cerna El timbalero El timbalor de morelos Axel Cerna El timbalero